Bueno, en primer lugar creo que un éxito la convocatoria porque tiene que ver con una preocupación creciente de toda la ciudadanía que tiene que ver con el crecimiento de la inseguridad en la provincia de Jujuy. Hemos dado información que da cuenta de que somos la provincia más insegura del noroeste argentino. No es un tema que venimos abordando desde ahora. Hemos hecho encuestas desde hace tres o cuatro años que venimos trabajando a fondo desde el Instituto de Políticas Públicas. Tenemos información que hemos circularizado a todos los medios que dan cuenta de cómo hay una espiral creciente del delito en Jujuy y con características bastante distintas a las que solíamos ver en Jujuy. Homicidios que nunca, tipología, no es cierto, en la comisión de delitos que no se habían visto en otra oportunidad en Jujuy. Así que concretamente esta audiencia pública que tiene la participación de centros vecinales, instituciones, la sociedad civil de toda la provincia, tiene por objeto escucharlos, tomar las propuestas que ya se están haciendo por parte de los distintos oradores. Nosotros también estamos aportando nuestra propuesta que tiene que ver, entre otras, centralmente con la necesidad de crear el Ministerio de Seguridad en Jujuy. Tiene que haber un área específica que ponga en valor la definición de política pública en materia de seguridad. Creo que hay distintos aportes que hemos hecho nosotros, que han hecho distintas fuerzas políticas, que hay que reunirlos, que han hecho sectores de la sociedad civil y hay que definir una política pública en esta materia inmediatamente. También un proyecto de ley justamente para la definición de un programa provincial por la seguridad pública y para combatir el delito y la inseguridad. ¿Qué es lo que más preocupa, senador? Mire, preocupa que ya el tema de la inseguridad en Jujuy no es solo una cuestión de los centros urbanos importantes. Un pueblo que visite la provincia, por más chico que sea, tiene indicadores de inseguridad que son preocupantes y que hacen vivir mal a los vecinos de cada barrio y de cada pueblo. Preocupa el tema del narcotráfico. Yo acabo de informar un dato que hemos relevado desde enero de este año, el año pasado, con relación al tema del narcotráfico, a la necesidad de poner en marcha el juzgado federal en libertador, a cómo crecen las causas por narcotráfico, el tema de las adicciones de los chicos. Frente a esto, que nos parece que es un disparador que incrementó el tema de la inseguridad, sumando a otros factores, está la ausencia de políticas para atender las adicciones, particularmente de nuestros jóvenes. Entonces hay allí un tema que tiene que tener un abordaje importante. Luego, en el planteo, en nuestra propuesta, está el tema de las cuestiones, acciones preventivas, de la democratización de las fuerzas de seguridad, de las cámaras de seguridad, el tema de la iluminación, es decir, una serie de acciones concretas, pero quiero poner en valor la necesidad de la creación del Ministerio de Seguridad y la definición de un proyecto, de una ley, ¿no es cierto?, que nos dé un marco de participación a todos y que define una política permanente para combatir la inseguridad.